Un orgullo de haber estado acá. Esta última canción tiene que ver con un monstruo que hay en las profundidades de una laguna. Hace mucho tiempo, en la antigüedad, hubo un gran monstruo en esta ciudad. Los aldeanos le temían la milicia igual. Le llamaban Gómez, el monstruo inmortal. Era Gómez, un agendro sin par, una enorme oruna de tamaño abismal. Quisieron encerrarlo, pero puro escapar se fue al lado más profundo del lugar. Gómez, Gómez, Gómez. Ahora es el rey del Gómez Lake devorando todo con hambre de buey. Come surfistas, mentirosos, pescadores. Come domingueros, niños y asadores. Come quinceañeras, que se van a sacar fotos. Come sur normales, que preparan motos. Pero nada le alcanza a saciar su apetito. No le importan, no suplicas, ni los gritos. Gómez, Gómez Lake. Gómez Lake. Gómez Lake. ¡Gracias! ¡Gómez Ley! ¡Gómez Ley! Soy Gómez, el monstruo que te come Soy Gómez, mírame y no te asomes Soy Gómez, salgo con la luna Soy Gómez, el rey de la laguna Come surfistas, mentirosos pescadores Come domingueros, fachos y asadores Come quinceañeras, que se van a sacar fotos Come asuntos mates, que preparan notos ¡Gómez Ley! 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 ¡No me decían! ¡No me decían! ¡Muchas gracias a todos! ¡Memoria, verdad, justicia! ¡Gracias!